Si dicen que ven este videito, pues papas ilimitadas para todos, ¿no? A probar esto. Papas bajo como te la perra. Es con Tokio Chino. ¿Qué tal amigos? El día de hoy estamos en esto que es 212 Gastro Bar. Pues la verdad navegando ahí en TikTok encontramos este lugarcito y pues venimos a probar comidita super chida en esto que son pues hamburguesitas a quien no le gustan y algo super especial que pues hay papas ilimitadas pero no me viene solo bandita, conmigo está pues por aquí mi buen amigo, el buen Regio en Tepito, Diego Marmolejo. ¿Cómo están amigos? Exactamente, ahí un aplausito amiguitos, les vamos a dar. Él es, bueno, un grande en el TikTok, ahí les vamos a dejar ahorita la... Pues sí, toda la linda bandita. Exacto, para que lo sigan, él pues se da todo el rol por todo Tepito, ¿no hermanito? Así es, hay para que vayan a seguir mis redes y cualquier cosa que anden buscando yo se los consigo, ya saben. Claro, igual bandita, pues aquí venimos a, ahora sí que echar TACO, ¿no? Vamos a ver que nos encontramos por aquí, como les comentan mi buen amigo Chino, estuvimos dando el rol ahí en TikTok y nos encontramos con este lugar que al parecer las burgers se ven deliciosas, así que vamos a probarlas y queremos que nos acompañen. Claro amigos, acompáñenos, así que vamos a darle. Ya empezó a llegar toda la mera chuletota, ¿eh? La verdad se ve bueno. Esos que vienen siendo los deditos de queso. Los deditos de queso, hermano, vean nada más. O sea, ya, ya, ahorita quiero... O sea, bien perro. Abrir uno, ¿no? Que estire acá y ahora sí que tocar el tololoache. Oye, esta es la chingona, ¿verdad? Vientos, ¿eh? Se ve. Chingona. Se ve chingona. Tal cual es su nombre, ¿verdad? Oye, con razón el nombre, ¿eh? Está bien genial, bandita. Y, pues, aquí los pueden, ya saben, ahí en Google, más bien en la descripción les vamos a dejar el enlace de Google Maps para que se lancen aquí toda la semana, ¿no? ¿Tienen abierto? De lunes a domingo. Sí. ¿De qué hora a qué hora? De una de la tarde a nueve de la noche. Ah, muy bien. Entonces, igual si dicen que ven en este videito, pues, papas ilimitadas para todos, ¿no? Sí, ¿me parece? Bien. Sí, ahí está. Oye, hermanito, ¿tú también pediste una con el nombre de...? Yo me pedí la chilango. Vean, pero aquí es... Pero sin queso, porque yo no como queso. Salió delicado, ¿eh, mi amigo? No, pero ya está dulce, es riquísima la carne, la verdad. Ahí la van a ver en la intro, en el video. Se ve riquísima. Vamos a probarla y les decimos qué tal está. Claro, aquí tienen este espacio aquí para... Los toppings. Exacto. Pues, como no, vean, aquí le vas a poner el jitomatito, pues, bien fresqui. Cheque nada más, ¿eh? Ay, banda, pues, yo voy a tener que meter la mano. Sí, pues, con la vez... Es que de por sí está bien monstruosa, ¿no, mi buen regio? Sí, la verdad que sí están bien buenas. Ay, perro, doble tomatito. Aquí hay cebollita. Como buen mexicano. Mejino mexicano, ¿verdad? A lo mejor de esponja, banda, pues, los pepinillos de una vez. Vean, la neta se ve bien monstrua ya, ¿eh? Con eso. Hasta ahí la vamos a dejar, porque, pues, igual, acá están todos los aderezos. Ah, vean. Oye, hay variedad, vean. Está este que es naranja chipotle, mango habanero. Vean nada más. Este que es barbecue y katsu. Como no. Vamos a echarle barbecue, a ver qué sale. Vamos a tener una combinación aquí bien rara, banda. Pero también algo interesante. Aquí de una vez nos llevamos un poquito de katsu para las papitas, banda, ¿eh? Vean, aquí, ya nos llevamos aquí a un costado. Y ahora sí, pues. Y ahora sí, cállate, ¿quién te pegó? Deli, ¿no? Ah, no manches, regio, güey. Checa estos deditos de pesa, vamos. Ay, Dios. Oh, riquísimo, mira. Vamos. Oye, pero pones la salsita tártara, a ver qué tal. Oh, buenísimo. Todo mal eso. Eso, cabrón. Fíjense, che, es de dotes de queso. Yo creo que esos no son deditos, yo creo que esos son de dotes, ¿no? De queso, no de fría. Oye, sí, la verdad, unos dedos como de suero, acá. Vean, güercesotes, chequense, banda. Y esto es lo más deli, checa nada más el quesito. Súper deli, checa nada más. Eh, hasta se le vela el vaporcito de que le está saliendo que están bien calientitos. Están muy chulos, bandita. Recomendadísimos, eh. A ver, ahora sí, vamos a ver. Ahora sí, mi regio, a ver si es cierto que está mejor hecho que hay en el norte. A ver, nomás, la agarró con ganas el regio, eh, la agarró con ganas, banda. ¿Qué tal está? La verdad, están buenísimas. Bien jugosita la carne, tiene un sabor exquisito. En serio, de las mejores que he probado, sinceramente. Riquísimas. A ver, ahora sí, mi chino. Oye, es que la neta, la bronca es que está, está grotesca, eh. Como ya les decíamos, era la, ahora sí que la chingona. Vean nada más, eh. O sea, banda, no cualquiera tiene como que una mandíbula de este tamañito. Pero, vamos a darle, vamos a darle. Aprovechito. ¡Vámonos! ¡No manches! ¿Qué tal, qué tal? La carne está en su punto, eh. La neta, bien jugosita. Bueno, algo se llama la chingona. Yo se la recomiendo si llegan a venir aquí con dos doce gastrobar. Créanme, les va a encantar esta. Bien, abenitos. Aquí, entre todo el huateque, pues, eh, bueno. Yo, pues, como todo deportista, ¿no? Vean, elegimos esta agüita de fresa. Pero tiene variedad, eh. Chequen, hay de fresa, limón, limón con chía, tamarindo. Eh, mi buen Diego, pues, aquí, ya saben. Ante todo, pues, el deporte, ¿no, hermanito? Chequen nada más, vean nada más. No, es que, la verdad, yo ya no estoy tomando. Ya no tomo antes de las cinco de la tarde. Ya después de las cinco ya me dejó. Ya, ya. Bueno, ahorita estamos justamente cruzando esa línea, ¿no? Sí, ya, ya. Vamos, vamos empezando. Bien, entonces, pero, bandita chuladota, sinceramente. Desde las papitas, vean. Estas que son curly, estas que son... ¿Cómo se llamaban estas? Gajo. Gajos. Y los dedos de quesito. Pero deja tú, güey. Fíjate estas pacotas, güey. Oye, sí, qué gajote, eh. Esos, vean. Si te atarantas, sí te andas asfixiando. Ahogando, ¿verdad? Bien, entonces, pero la neta, o sea, aunque es diferente la forma banda y las dos son papas, cada una tiene, pues, como que... Su punto, ¿no? Su sabor. Su toque. Exactamente. Bien, pues, pero está excelente, la verdad. Su lanuta aquí. Y aquí hay una pisita, ¿no, mi regio? Bueno, vean, nada más que hace cachito. Bueno, pero sinceramente ya no me lo voy a comer, ya quede full. La verdad, buenísima. O sea, aquí te reciben con todo, con Toño Lupe. Desde entrada, tanto fuerte, postre. Vean, mandan y las papas nos acabamos, eh. Bueno, como ya les decíamos, se hacen infinitas, básicamente, limitadas. Papones. Papones. Su lanota de papas. Oye, mi buen regio, pues, vamos a comentarles más o menos ahora, así que denle una al diez. ¿Cuántas le pones a la hamburguesita que ya también desapareció? Bueno, sinceramente, pues, como yo no como queso, la pedí sin queso. Obviamente con queso, pues, es de diez. Aunque yo me la comí sin queso, la mera verdad le pongo un once. Sinceramente. ¿Para que así? Sí, más que nada, porque a simple vista se ven chiquitas. Pero, la verdad, le ponen doble carne, las carnes están jugosísimas y tienen un toque riquísimo, la verdad. Entonces, la hamburguesa se lleva un once. Bien, entonces, ¿eh? Me agrada, bandita, porque sí, la neta, así como bien dice Regio. Bueno, aquí quisiera enseñarles algo, pero ya todos nos los acabamos. Pero sí, como dice Regio, pues, las hamburguesitas están engañosas. Están tan pequeñitas, pero bien nutritivas. Doble carne. Sí, doble carne. Ese es un punto importantísimo. La chingona que ya les decía, igual traía papitas allá adentro. Entonces, pues, rico bastante. De todos los, pues, ahora sí que aderezos que ustedes quieran. Recuerden, esto es 212 Castro Bar. Y bueno, ¿la piecita te gustó o qué onda? ¿La piecita de Nutella? Claro. O sea, pues, ya saben que yo no acostumbro mucho a pedir postre. Yo con una sola comida tengo, pero... Esta, ahora sí que la probamos, nos comemos dos piezas. Y la verdad, excelente. Nunca había probado una pieza de Nutella. Así que me quedo encantado con la experiencia. Y a la pieza de Nutella yo le pongo un 15. ¡Hala! Un 15. Veamos, vamos a probar esto. Papas bajo con Nutella, perro. Nada más podemos ir sin hacer experimentos, mi regio. A ver, échale, échale. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué tal? ¡Rifa, eh, rifa! ¿Deberías probarla? ¡Ya, paul! ¡No, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya quedó hasta el full! ¡Ya quedó hasta el full! Bueno, otra cosa. La única cervecita que venden, ya les había comentado que es Estela. Nunca la había probado. Y la verdad, muy rica, muy buena. Muy buena la Estela. ¿Qué más nos trajeron, mi chino? Las... Bueno, las papitas. Sí, las papitas de todos los tipos, sabiéndose por haber también. ¡Rifadísimos! Y los deditos de queso que yo no los probé. Yo no como queso, ya saben, pero... Estos no son deditos, vienen siendo... Componen un dedo, eh. Bueno, sí son deditos, pero de gorila, ¿no? Sí, no, no manches. Algo así, bien nutrido, ¿no? Sí. Bueno, bandita, la estancia, pues, súper tranquila, súper recomendable. La atención, excelente. Muy buena, muy buena atención, muy amable de aquel personal. Me enamoré. Aquí entre nos, me enamoré, pero... ¿Está la sosodicha, banda? ¡No! No, no, digo, me enamoré de la comida lindísima. Así como que vi muy atento. No, la atención, muy bien, la atención de 100 también. Así que, súper recomendable el lugar. Y si nos preguntan que si volvemos a venir, cada fin de semana aquí nos van a encontrar. Sí, la verdad, eh. La verdad es que sí, bandita. Súper recomendable, díense una vueltita. Ya saben que, bueno, ahí en la cajita de la escucha les vamos a dejar todo, pues, la liga de Google Maps para que le caigan y aprovechen, pues, la verdad... Y aparte de la promoción, cuando vengan, digan que vienen de parte de Chino y de Diego Marmolejo para que les den la promoción de papitas ilimitadas. Si no dicen que lo vieron con nosotros, no hay papitas ilimitadas. Claro, por eso venimos, ya saben, siempre nos gusta, pues, llevarles algo bueno, algo... O sea, hay un buen ofertado, ¿no? Para que se motiven a venir, amiguitos. Y, pues, ya saben, si les gusta este tipo de contenido, ojalá lo apoyen, es nuevo en el canal, así que ya andaremos leyendo sus comentarios. Y, bueno, recuerden, este es 212 Gastrobar, ¿algo más que les quieras decir, hermanito? Pues, que nos apoyen, no les cuesta nada, ya están ahí, están un clic de suscribirse al canal, de darle like, de compartirlo. Y, bueno, como dice mi buen amigo Chino, esperamos que les haya gustado este nuevo contenido de su canal, tanto como en el mío. Claro, ahí vayan a apoyarlo también. Esperamos que sigan teniendo un muy bonito día y nos vemos pronto en los siguientes episodios. Bye, bye. Cierro.